Empezamos en esta mañana con el segmento de las entrevistas, nos acompaña vía Zoom el Coronel Lucio Gutiérrez. Coronel, buenos días, bienvenido a nuestro espacio de noticias e información desde Guayaquil en UNO Noticias. Coronel, me escucha, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, le escucho muy bien, hicimos por aquí un alto para poder conversar con usted. Bien, en campaña a usted lo vimos optimista, siempre pensando en positivo y más que todo usted pues con ese pensar de que está justamente defendiendo los intereses de los ecuatorianos, pero ahora le pregunto a usted, ¿podemos presentarlo todavía como asambleísta electo? Definitivamente sí, porque esa es la decisión del pueblo ecuatoriano, el pueblo quiere que vaya gente honrada, gente patriota, gente con experiencia a la Asamblea Nacional. Lamentablemente tenemos una asamblea que deja mucho que desear en cuanto a ética, a transparencia y obedecen y reaccionan en base a los intereses que les disponen desde Bélgica y lo que pretenden, como se escucha en los pasillos del CNE, es sacarle a Lucio Gutiérrez. Y a ratos son hasta cínicos, dicen, bueno, ya se le eliminó a Fernando Villavicencio, que denunciaba, que fiscalizaba, ahora hay que impedir que Lucio Gutiérrez vaya a la Asamblea Nacional para que, entre comillas, nos dejen en paz. Pero yo seguiré luchando y vamos con mucho optimismo a la Asamblea Nacional. Es muy difícil, por no decir imposible, que puedan alterar el resultado, porque el candidato correísta necesita sacar 115 mil votos de diferencia conmigo para que yo salga de la Asamblea Nacional. Y según el histórico, los ecuatorianos, por diferentes motivos, especialmente por la distancia que significa trasladarse a votar, no han votado más de 80 mil, en las últimas elecciones votaron 90 mil personas, es decir, no les alcanzaría los 115 mil votos. Además, no todos van a votar por correo. Los votos se van a distribuir por lo menos entre los dos candidatos finalistas. Sin embargo, tampoco estamos nosotros con los brazos cruzados. Estamos trabajando, estamos tomando contacto con los migrantes en el exterior. Les estamos recordando que en apenas dos años, cuatro meses de nuestro gobierno, fue con nosotros que se inició la Secretaría del Migrante, adscrita a la Cancillería. Es decir, comenzamos a darles respuestas a los migrantes. Fue con nosotros que se inició el proceso del voto de los ecuatorianos en el exterior. Y fue en nuestro gobierno que pusimos en vigencia el convenio de la apostilia. Porque antes los ecuatorianos, para pedir una partida de nacimiento, una partida de bautizo, para hacer cualquier trámite administrativo, tenían que trasladarse a la embajada del Ecuador en ese país. Con este convenio de la apostilia, en cualquier ciudad, parroquia en la que ellos trabajen, pueden utilizar las oficinas estatales del país en donde se encuentran residiendo o se encuentran migrando para hacer esos trámites administrativos. También les estamos recordando a los ecuatorianos en España que nosotros fuimos los que iniciamos el proceso de regularización de los ecuatorianos que estaban en calidad de irregulares en España y en Europa. Fuimos nosotros los que enviamos una brigada de policías y gente de la Comisión de Tránsito para actualizar 10.000 licencias profesionales de conducir. Coronel, lo interrumpo porque sí sería importante que el país conozca. La opinión pública nacional ha rechazado lo que pasó el último 20 de agosto con las elecciones generales aquí en el país. Principalmente el rechazo se hizo conocer a través de las redes sociales. Los mismos ecuatorianos nos dieron a conocer al país entero lo que estaba pasando en el exterior con el voto telemático. Sin embargo, ¿usted está quizás haciendo acciones legales o tal vez impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral? A ver, nosotros también hemos dejado muy claro, una cosa es el derecho que tienen los ecuatorianos a votar, que nadie les puede conculcar, pero asimismo los señores del CNE no tienen derecho a violar sistemáticamente la ley y por eso hemos impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral y estamos preparando una demanda penal en la Fiscalía General del Estado. Porque el artículo 89 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia es muy claro. Los asambleístas se eligen en primera vuelta, no en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en segunda vuelta el voto ya no es igualitario. El voto va direccionado, el voto va de alguna manera inducido por los dos candidatos finalistas y entonces pues se rompe el principio de igualdad, se rompe la seguridad jurídica. Los señores del CNE están cometiendo el posible delito penal de prevaricato porque se están yendo contra ley expresa y el propio ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, reconoció públicamente que están ellos violando la ley. Entonces alguien tiene que decirles basta señores del CNE, ustedes no son impunes a la ley, ustedes tienen que cumplir con la ley. Se acostumbraron a violar la ley y en base a los hechos consumados seguir actuando de manera ilegal. La señora Diana Tamayín, ella fue integrante en el año 2017 del Consejo Nacional Electoral Transitorio y de acuerdo a la ley que debe cumplirse los que están en el Consejo Electoral Transitorio no podían y no pueden estar en el CNE definitivo. No pueden ser jueces y parte y tanto la señora Tamayín como el señor José Cabrera están ilegalmente en el CNE definitivo. Si alguien impugnaría esta ilegalidad podría vendirse abajo todo el esquema de candidatos electos en el país y siguen las violaciones porque ellos debían terminar sus funciones en el año 2020 y la ley dice que máximo se puede prorrogar tres meses en sus funciones y de manera excepcional hasta tres meses más. Es decir, podrían haberse quedado medio año, seis meses, pero no tres años. Pero no como están ahora, ¿no? Y ahora siguen con las bañoserías, ojo, ecuatorianos, porque las elecciones de segunda vuelta debían haberse realizado en el mes de septiembre y no en el mes de octubre. Y el cambio de gobierno, si es que ya se realiza la segunda vuelta en octubre, debería ser en noviembre, no en diciembre. Lo que ellos pretenden es alargar el proceso electoral. Es que han movido el calendario a su antojo, coronel Gutiérrez. Y los primeros días de febrero convocar nuevamente a proceso electoral para quedarse otro año más. Esa es la estrategia que con la complicidad del actual presidente Guillermo Lazo está realizando el Consejo Electoral. Ahora, coronel, ¿quiénes se han visto más afectados en sus derechos? ¿Los migrantes, en este caso los ecuatorianos, o ustedes, los asambleístas? Los migrantes, en primer lugar, y luego pues también toda la seguridad jurídica en el Ecuador, porque se la está violando de una manera salvaje. Aquí en el Ecuador no se respeta absolutamente nada. Es un país de la selva, en donde no hay ni Dios ni ley. Y toda esta inseguridad jurídica que ocasiona el Consejo Nacional Electoral afecta a la credibilidad del país. La gente dice que en el Ecuador no respetan absolutamente nada. Entonces, no van a venir inversiones al Ecuador y esto va a generar más pobreza, más desempleo y más delincuencia. Además, se van a gastar dos millones ochocientos mil. Alguien tiene que decir basta, señores del CNE. Ustedes no pueden disponer a su arbitrio el dinero que es de todos los ecuatorianos. El dinero que hace falta para comprar medicinas en los hospitales públicos que no existen. Ese dinero que debería ser para generar empleo, para combatir la delincuencia, para darnos más seguridad a los ecuatorianos. Sin embargo, estos señores del CNE se están gastando y, repito, nadie dice nada. Ahora, coronel, la ley es muy clara, coronel. Usted lo mencionó, la ley es muy clara. Por eso hay un Código de la Democracia que no debería saltarse justamente cada artículo y cada inciso principalmente. La ley dice que se necesitan 10 días para repetir las elecciones. Lo que no pasa en este caso principalmente. ¿Pero qué está pasando? ¿Se está forzando o quizás se está acomodando el Código de la Democracia a conveniencia de qué o de quién, coronel Gutiérrez? El CNE clarísimamente obedece órdenes del economista Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, sentenciado a ocho años por corrupto. Él es el que dirige. No sé qué estímulos les da a los del CNE. Bien, algo tiene que darles para que actúen de esa manera, para que violen fragmentemente la ley y favorecer al economista Rafael Correa, quien quiere pues quitarle los asambleístas que ganó el movimiento político de Fernando Vilevicencio. Y también, si es que con fraude pueden arrebatar una asamblea nacional, en este caso la mía, pues eso es lo que quieren conseguir, ese objetivo protervo. Pero obviamente que nosotros vamos a luchar para que esto no se realice. Y también los candidatos de Fernando Villavicencio se encuentran en la misma línea luchando para que ese objetivo ilegal, inconstitucional, ese objetivo antiético, inmoral, no consigan los señores del CNE. Ingeniero, ¿a usted ya decidió por qué candidato va a apoyar en esta segunda vuelta electoral? Bueno, personalmente sí, pero como hemos hecho una unión entre tres organizaciones políticas, la gente buena que dirige Francisco Jacome, el batallón por la paz y la democracia que dirige el capitán Edwin Ortega, entonces nos vamos a reunir la próxima semana para tomar una decisión conjunta. Personalmente cuando me preguntan qué prefiero, si la hierba luisa, que me gusta muchísimo, aunque más me gusta la guayusa, o el cuáquer, definitivamente pues nos vamos por el cuáquer. Esa es la decisión personal, pero esa tiene que ser una decisión grupal, ya que ahora pues hemos conformado una nueva agrupación política que la estamos llamando gente buena y patriota. Coronel, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a usted, muy gentil, un abrazo a todos los amigos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bien, este fue el diálogo junto al ingeniero, Coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República.